este gran festival, aquí en el entrado siempre pasan los toreros, la cuadrilla, el bolso y todo únicamente los toreros siempre en la plaza monumental, pero ahora tenemos la oportunidad de pasar aquí esta de gracioso festival y ahí lo podrán ver la cantidad de gente que se la une allá afuera está muy lejente, tiene el escenario que hicieron este en el vuelo se alinean los toros aquí en la arena en Tijuana por supuesto es un famoso monumental aquí en este lado para que vean que nada más aquí cuando hay gente que puede estar aquí pero afortunadamente y gracias a este festival tuvimos la oportunidad de entrar aquí por el vuelo a los toreros alinean los toros de Tijuana, sigla grandiosa Tijuana, Baja California Norte, este es el partera desde la izquierda el movimiento, el movimiento seguimos